¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video de Ciática, la verdadera cura sin mentiras, la guía definitiva. Ya saben, solo aquí en Yuram Tuv. Y el día de hoy el video se va a tratar acerca de los ejercicios de estiramiento. ¿Cuáles son los mejores ejercicios de estiramiento que yo recomiendo en lo personal en base a mi gran experiencia y el conocimiento que tengo para poder quitar esos terribles dolores de ciática o falsa ciática? Quédate porque aquí te voy a explicar muy bien en qué momento debes aplicar este tipo de ejercicios, cuándo sí debes de hacerlo y cuándo no. Todas las respuestas a continuación. Así que todos ustedes sean más que bienvenidos. Y bueno, aquí te voy a mostrar y te voy a decir cuáles son las oportunidades para poder sanar o cuál es la técnica, qué es lo que realmente debes de hacer para poder sanar de una falsa ciática. Sí, y estoy hablando de los famosos ejercicios de estiramiento. Aquí es un tema también un poco complicado, un poco complejo, pero voy a hacer lo más resumido y lo más claro posible para todos ustedes. En internet, en YouTube hay muchísima información acerca de los ejercicios de estiramiento. Hay muchos tipos de ejercicio de estiramiento. Inclusive déjenme comentarles y déjenme compartirles que el estirar nuestros músculos es un síntoma de buena salud. O sea, realmente tengas o no dolores de ciática, una persona sana, una persona normal debería todos los días estirar o hacer algunos ejercicios de estiramiento por misma salud, por mera salud. Ok, entonces ahora si tú tienes y tú ya sabes que tienes falsa ciática y ya descartaste lo que es una ciática auténtica. Vaya, vaya, me explico mejor. Supongamos que tú ya fuiste un buen fisioterapeuta o que ya te realizaste algún estudio de resonancia magnética en el cual el resultado arrojó que tú no tienes problemas en la columna vertebral y que tú no tienes protrusiones discales y que tú no tienes hernias de disco. Ya una vez descartado eso y que tú tengas un dolor muy intenso en el glúteo, Ahora sí, podríamos determinar que el problema va más dirigido a una falsa ciática o llamada también síntrome piramidado piriforme. Y entonces aquí sí es donde podríamos o estamos habilitados o yo recomiendo que practiquemos los ejercicios de estiramiento. Como se los he pasado en el transcurso de todo este tiempo y aquí les estoy pasando algunas imágenes de los videos que yo tengo aquí de cuáles son los ejercicios de estiramiento que yo más recomiendo y de los cuales la gente ha tenido más resultados. Inclusive yo en la etapa de cuando yo estuve con la falsa ciática son de los que más me ayudaron y de los más efectivos que pueden existir realmente, créanme. Entonces los ejercicios realmente yo los recomiendo para una persona que solo tenga lo que es falsa ciática. Que el problema esté en el músculo piramidal o piriforme y que esté causando la irritación del nervio ciático. Por favor, es muy importante aclararte que los ejercicios yo en lo personal solo los recomiendo para una falsa ciática. ¿Y por qué no los recomendaría para una ciática tal cual? Porque recuerden como se los dije en las temáticas pasadas, una ciática, el problema de origen viene de la columna vertebral. Y si tú estás, por ejemplo, en una etapa muy aguda, inicial y muy grave de una hernia discal, si tú comienzas a hacer ciertos tipos de estiramiento, lo único o lo único que vas a provocar va a ser mayor irritación en la zona lumbar. Y esto no te va a permitir avanzar. Hay que llevar un proceso de un tratamiento. Hay que seguir un paso a paso y seguir las recomendaciones, indicaciones del profesional, del experto o el especialista en la salud. Ok, entonces es muy importante que te quede muy claro esto. Porque si tú ya sabes, también por el contrario, que ya te hiciste un estudio de una resonancia magnética y que ya te consta, ya sabes realmente que tienes alguna hernia o vas una o dos hernias discales o más hernias discales, no recomiendo que de etapa inicial haga los ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento más bien yo ya los recomendaría en una etapa más de rehabilitación. ¿Ok? Es muy importante que tomes muy en cuenta esto que te estoy diciendo. Es muy importante. Gracias. 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 Gracias.